Y hoy el ministro del interior hizo un anuncio importante que está en el marco del programa de paz total que se tiene con los diferentes grupos armados y grupos delincuenciales del país. En este anuncio el ministro del interior aseguró que se pagaría a los jóvenes una renta de cerca de un millón de pesos para que dejen de delinquir mientras se les logra conseguir una oferta académica o laboral. Abro comillas, dice lo siguiente, inicialmente planteamos un año y vamos evaluando el desarrollo de este programa. Estas fueron las palabras de Luis Fernando Velasco, ministro del interior. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.